Un amigo de Felipe tiene que dejar su departamento y me lo ofreció. Después de un rato te vas a pasar el domingo con cualquier persona. El juez a domingo es un viaje de dos niños con sus papás al norte de Chile. Se van por un fin de semana largo, por eso se llama de jueves a domingo. Y los papás habían hablado de separarse antes de hacer el viaje. Y entonces de a poco se va convirtiendo en un último viaje familiar. Vamos a ir a escalar, ¿ya? Vamos a ir los dos solos, ¿ya? Ya. Sí. Uno, dos. La película cuestiona un poco, se pregunta sobre la familia. No hay una conclusión, no hay un mensaje claro, pero sí hay una reflexión acerca de la familia, de las conexiones profundas que nos unen como familia, o si a veces las personas de la familia están ocupando un rol y esas familias, aunque sean tan constituidas, no están funcionando. ¿Y nunca te pones amado? No. Mira, toca. Yo te voy a decir cuándo tienes que frenar. Lucía es como el sentimiento de la película. A través de Lucía pasa toda esta historia. Lucía es una niña de 11 años que está en el borde en esta inocencia de querer seguir jugando y esta especie de adolescencia en que uno quiere empezar a entender qué pasa, a ser como valorada por los adultos. Entonces, para mí es una etapa como bien interesante la que está viviendo ella y a través de ella vemos a esta pareja en crisis, que son sus papás. Y a mí me interesaba hacerlo a través de los niños porque creo que tiene una visión más desprejuiciada también. No hay un bueno y hay un malo. ¿Puedo ser flavo? Bueno, ya. Anda para allá y tráeme esa piedra. Fue un rodaje que se planteó con hartas dificultades, como decís tú, porque, no sé, era en un auto todo el rato, era con niños, la gente me decía como que estáis loca, primera película, con esas dos cosas que son como las que te prohíben como para empezar. Pero me gustaba la idea de este como desafío grande como primera película. Fue un rodaje bien planeado igual, porque no podía ser tan hippie si era con niños, teníamos que alojar bien, tener horas de trabajo más o menos no tan intensas. Fue un rodaje que duró cinco semanas, filmamos entre Santiago y Punta de Choro y grabamos de lunes a viernes, los niños descansaban los fines de semana, grabamos menos horas de lo normal. tratamos de hacer todo cronológicamente, entonces los niños fueron como viviendo un viaje real, se fueron soltando también como a medida que avanzaba la historia. Creo que lo que ha pasado acá en Chile es que la gente igual se conecta todavía más, porque en realidad es la Ruta 5 Panamericana, son los lugares que todos fuimos alguna vez, las chilcas, no sé, los vilos, el Valle del Elqui, yo creo que la gente lo siente como una película muy personal y mucha gente me escribe diciéndome, me acordé de mis viajes, me acordé de mis cosas, me acordé de cuando mi papá estaba mal, me acordé de esos juegos, como que hay algo como muy íntimo. Yo creo que los festivales fueron como una sorpresa bien bonita, porque también es un reconocimiento de un equipo grande que hizo esta película a todos, como que se ve una película chica porque es una película encerrada en un auto, pero fue un equipo grande, fue mucho tiempo de trabajo, entonces es bonito sentir que a alguien le hizo sentido esta película después de tanto tiempo, y yo creo que ha ayudado harto porque, por ejemplo, si la película gana un festival en un país, después ha estado el interés de estrenarla comercialmente ahí, entonces se va a estrenar en Polonia, se va a estrenar en España, en otros países así porque ganó un festival ahí, y al final la puede ver más gente, y eso es como se cierra el proceso mami, como es interesante todo este recorrido, que entre más gente la pueda ver y conectarse con la película para mi mejor. Así diría, sí. Y te entregues en mis brazos, prefiero vivir durmiendo.